Un, y dos, y un, dos, tres, cuatro, y horario restringido, horario restringido, horario restringido, horario restringido. Buenas noches, mi gente linda, ¿cómo están por aquí? Bueno, yo feliz de tenerlos, de tener a Alike para servirnos esos traguitos espirituosos para amenizar la noche. Y por supuesto a mi maestro Alfredo Naranjo que nos va a musicalizar. Bueno, yo hoy les quiero tocar un tema en el que en muchas ocasiones pues se etiqueta a las mujeres porque se nos ha dicho que no podemos decir o hacer ciertas cosas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Cuántas veces no han escuchado o no hemos escuchado que a una mujer le queda mal decir groserías y que al hombre no? ¿O que no podemos hablar de sexo abiertamente porque a nosotros no nos queda bien? En una época donde el empoderamiento femenino está a la orden del día o en la palestra, hemos buscado para nuestro programa de hoy una comediante, cantante, youtuber espectacular, ok, que hoy con orgullo nos dice ser siempre ella misma. En horario restringido, horario restringido, horario restringido, horario restringido, horario restringido. bueno y nosotros hoy tenemos a una muchacha espectacular youtuber cantante influencer este la conozco desde hace tiempo no porque sea de mi edad verdad yo no la tengo que conocer otros dirán bueno y esta porque la conoce porque me encanta además su estilo todo lo irreverente aunque sea acomodado un poquito ahora la vez un poquito más calma no sé por qué bueno un beso y un aplauso para dani barracco me encantó a la vez más calmada no sé por qué pero realmente la veo bastante calmada comparado a lo que yo veía antes en redes sociales y en su canal etcétera etcétera sí porque tendrá eso algo que ver con el tema que nosotros estamos tratando hoy referente a que los hombres se ven bien haciendo ciertas cosas que las mujeres estamos etiquetadas que nos vemos mal porque si somos groseras se ve feo no a mí nunca me ha importado eso la verdad o sea que no fue por eso no no fue por eso pero yo sí siento que antes era mucho más ácida o sea de hecho hace poco hice como una limpieza en mi instagram que si a ver los vídeos etcétera bien y yo decía dios mío o sea yo me he metido con fuerza te has filtrado sí me he filtrado pero también he aprendido mucho sobre la marcha que hay cosas que en verdad que es necesario decirlas en público entonces ahora ahora estoy como en otra etapa pero yo creo que eso es parte de la madurez claro está un poco más de la madurez este que uno se le va quitando no lo irreverente sino que uno empieza a ser más este yo diría que empático como que habían cosas que yo criticaba antes que ahora entiendo y es como que ya ya no estoy ahí o sea empecé cuando tenía 19 obviamente he cambiado muchísimo ha pasado claro ha pasado tiempo entonces ya no ya no hago el mismo contenido de antes de hecho no me nace tampoco exacto no te fluye igual no así lo intentara creo que no no me saldría igual estoy en otra ojo a mí me gustaba esa irreverencia ciertas cosas es verdad eran como innecesarias yo a veces decía a ver a ver esta parte la eliminaría pero pero siempre me ha gustado tu estilo ojo o sea me gusta el estilo de que de que no pienses tanto para decir las cosas y que no te filtres tanto por el que dirán eso sí se mantiene o sea yo siento que no podría ser mentirosa tipo frente una cámara si creo que obviamente lo que te está diciendo tengo demasiado tiempo generando contenido para redes sociales así que mi verdad ahorita no es la verdad de cuando empecé o sea lo que siento ni las cosas que de repente hoy creo que son así capaz en cinco años digo que equivocada estaba cuando tenía 25 que agafas tranquila me ha pasado saludo por eso salud te vamos a brindar te presento alique salud al señor alfredo naranja salud un abrazo a todos salud obviamente está fuerte te dedicas está fuerte ah bueno si se dedico oye mira oígame algo alique ya que tú estás en esa generación muy parecida a la de daniela qué opinas tú de las mujeres que dicen groserías o que de repente hablan de sexo abiertamente en una mesa no te gusta te gusta la etiqueta dice ver con esta no salgo a esta ni le escribo sabes porque hay gente que es así que ve a una ven a una muchacha hablando y dicen tres palabras feas dicen aquí no aquí no fue claro no yo creo que a ver todo depende del momento no o sea si se presta o no sí y también que bueno no es que va a estar diciendo muchas groserías todo depende o sea ahí hay ciertas veces que bueno uno puede decir una que otra y no se ve irregular por así decirlo pero cuando ya es un exceso ya bueno bueno es como todo todo el exceso yo creo que no tiene que ver ni siquiera con género o sea yo creo que señor alfredo yo creo que este tema de groserías y eso no lo habrá vivido usted con su esposa sí lo viví lo viví en mi juventud también yo creo que hay un balance yo creo que hay un balance debe haber un balance yo mira es importante que yo diga algo aquí yo estoy absolutamente en desacuerdo con el machismo me parece que las mujeres tienen el derecho absoluto de superación de comunicación de expresión pero también siento que las mujeres tienen una instancia que es divina y que es milagrosa por ejemplo como como procrear entonces eso le da un espíritu a la mujer también de delicadeza entonces todo eso tiene que ir balanceado allí sí claro porque ojo es lo que estamos diciendo de repente estás en una reunión o algo y que se te que echando broma digas tres cuatro palabras groseras no te van a tampoco etiquetar de que de que estás una vulgar pues a decirlo de alguna manera cierto o no a eso me refería yo muy bien a ni que eso se refería a ni que eso claro claro sí sí todo lo entendía no ojo yo yo lo he vivido mucho con con bueno a ti a ti al principio te o sea te te daban hasta con el todo por ciertas palabras no y porque en verdad yo siento que a mí me gusta decir las cosas como son siempre y cuando o sea yo siempre digo sabes esa gente que dice como que yo soy así y digo lo que opino y ya porque yo soy así y listo exacto pero hay una diferencia entre ofender y ser falta de respeto en ser honesto con lo que estás diciendo yo siento que soy honesta y poco a poco he ido lograr filtrarme lo que estábamos hablando ahorita y después de repente no caer en como que ser tan ácida etcétera pero si a mí me caían encima muchísimo y yo la verdad es que no era tan grosera como la gente pensaba sino que no te lo juro por dios puedes ver mis vídeos y de hecho las pocas groserías que decía las pitaba a no eso sí lo que pasa es que hablaba de cosas que de repente la gente no está acostumbrada que una niña hable y dicen como que atacadas y así que maduren ok maduren que que es lo más grosero que has dicho que te acuerdes pues claro ya ya estás como o sea es que yo no creo que he dicho algo así que estoy y que ay daniela o sea le he dicho las groserías normales creo que la grosería más horrible que he dicho es que sí mamá huevo exacto que hasta yo le he dicho en el carro que yo ay pero eso lo dice todo el mundo entonces a mí me da risa porque había muchas veces que me criticaban este como que no sé cómo decirlo madres gente mayor que yo y yo me ponía bueno yo me ponía a pensar yo decía será que ellas nunca han dicho una grosería o de repente hablaba de sexo y era como que qué horrible todo hablando de sexo a tú no tiraste o sea tus hijos salieron del aire y no irán a tirar tampoco ellos entonces es como es algo natural dependiendo como lo digas pues o sea ojo yo ahorita mi el tema de las redes sociales me parece un tema un poco delicado con los niñitos pero con chole porque todavía tienen unas edades que trato de cuidarlos en lo que más puedo pero el chiquito mío que es un avión chama típico que lo hablamos el programa pasado con Luis Jerónimo y Claudia con chole que siempre agarran a uno viendo la parte de la película entra en el carajito en el momento no indicado entonces la última vez me dice mamá cuando tú y papi están juntos hacen eso verdad y yo no claro pero chama qué hago o sea no tampoco puedo te aparecer con un dedo pero tampoco voy a dejar a los niñitos o en una conversación inapropiada por ejemplo claro claro sabes yo trato trato de manejarlo trato de aguantarlo pero chama no me voy a llegar a un momento o sea mi público por porcentaje mayor se rige entre los 18 y 35 ya esa gente no es virgen es exacto ya esa gente no es virgen que bueno era tan bonito de ponerlo a qué hora oye mi amiga a qué hora a qué hora a qué edad perdiste la virginidad a los 19 yo tarde bueno yo también la perdí a los 18 pero por qué lo consideras tarde bueno no tarde sino que en comparación a mis amigas a tus amigas no eches nada pasa a nadie como a los 16 por ahí claro yo chama yo tuve una amiga que la perdió como a los 15 y yo decía bueno yo estaba jugando tamagotchi yo no le gustaba a nadie empezando por ahí pero no iba a quedar ni un beso hay gente más precoz otras menos precoces o sea unas más adelantadas que otras pero esa gente a la que tú ya le hablas no es virgen o sea entonces qué tanto trauma de qué sí y que al final del día yo no yo creo que no es que he dicho cosas que de repente no son reales y que suceden o sea yo siempre he hablado de mis experiencias literal eso eso te digo algo a mí me gusta mucho y me llama la atención porque ahorita hay una brecha generacional evidentemente cada generación es totalmente diferente pero yo siento que mientras el espectador o el seguidor en este caso de instagram que es una ventana y se volvió el televisor de los chamos este yo siento que mientras más natural puedas ser y cuentos más reales puedas echar yo creo que ayudas más sí 100% o sea yo por ejemplo el despecho tuyo me lo viví sabes y yo decía para toda venezuela bueno perdóname el cuento y perdóname tocar que ya pasamos la página pero chama yo también viví ese despecho y hubiera sido súper divertido echarle el cuento a la gente lo que pasa es que en ese momento no lo o sea no tenía como no existía esto pero yo te voy a o sea yo te puedo decir algo o sea yo hubiese gozado y he tenido más seguidores todavía para que sepa si yo hubiese echado los cuentos de mi despecho por ahí claro chama eso era una nota despecharse era una nota yo no dejé yo no eché ningún cuento yo hice dos canciones bueno pero conchale dos canciones más el cuento pues me encantaría echar el cuento pero no 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 tampoco uno puede ser tan explícito con los cuentos eso es lo que estábamos hablando hace poco pero uno aprende que filtrar claro y pero yo siento que tus experiencias a tu edad ayudan a muchas niñas claro o sea jóvenes de tu edad no son niñas ya son unas tibas inclusive mis errores que por ejemplo hay mucha gente que me critica porque dice tú hiciste esto y lo otro sí pero es que todo el mundo cuando es adolescente hace estupideces y yo no hubiese aprendido todo lo que sé hoy si no hubiese pasado por ahí entonces yo lo que digo es niños que me están viendo en casa no hagan lo que hice yo exacto corríjante y yo sé que nadie aprende ni excarmienta como dicen en cabeza ajena yo trato de decirle a mis hijos las veces que me he equivocado todo mami se equivoca hace esto y ya me tocará pues explicarles cuántas veces más me equivoqué pero por lo menos te das la nota de y la oportunidad de expresar eso del momento que lo hiciste mal y lo reparaste y aprendí porque eso se trata o una persona a mí por ejemplo con con amor que fue la canción que saqué después de mi ruptura mucha gente llegaba y me contaba unos cuentos que yo decí que no ale pero yo estoy relajada y mucha gente aprendió o sea escuchó la canción y les llegó el mensaje porque el mensaje que yo quería que llegara que además es súper lindo amor propio más allá de como que porque fue una canción en verdad que escribí para mí como que sí o sea pasé por esto pero yo valgo mucho para quedarme en un sitio donde no me valora y además quédate pegada pateando la misma lata no señor continúe señora continúe o sea sabes porque ojo y es muy difícil en el momento y te quieres morir y sentiste que se abrió el hueco mira que yo tengo esas experiencias se abrió un hueco y te fuiste por ahí y te quieres rascar todos los días y quieres hacer desastre vívalo super pero lo importante es que después que lo viviste lo superaste lo superaste eso no no 100% y y por eso más allá de bueno obviamente saqué la canción y la canción le fue increíble a mí me llenaba mucho por ejemplo el otro día fui a un farmacéutico y una chamba y me dije que terminé con mi novio gracias a tu canción y yo dije eso es bueno eso es malo no lo sabes no lo sabes era toxiquísimo y le terminé porque escuché la canción y me di cuenta de que tenía que salir de ese espacio y yo digo ok qué cool que porque compartí una experiencia mía ayude a alguien que es positiva además no todo tiene que ser malo o sea los momentos hay momentos malos pero lo que te acabo de decir lo importante es superarlo y que además de esa superación sacaste tantas cosas lindas y positivas y 100% y bueno todas mis historias en youtube también tienen como un trafondo de por qué los conté o sea me acuerdo que en uno de los vídeos yo cuento una historia que salí a rumbear y me drogaron y la moraleja que yo quería que le quedara a la gente era cuida tu vaso no sabes como que esa intensidad que te dicen las mamás esa parte no la vi tengo que ver están tranquila que aquí están en confianza yo no voy a hacer no no ustedes hagan el ejercicio de ver todas las mis fotos rumbeando y yo estoy tapando el vaso cada rato porque esas son una de las cosas que tu mamá y tu papá te dicen todo el tiempo y tú que sí ay qué intenso y no si pasa eso no me va a pasar a mí eso no pasa entonces bueno no lo escuchen de su papá y su mamá escúchalo de mí de una persona que los entiende lo vivió y ha pasado por eso y que además está en la misma edad porque a veces es eso los viejos me dicen cualquier cosa eso solo les pasa a ellos no le paro pero Daniela es un canal buenísimo para gente joven pues o sea joven como ella obviamente no es que la vieja y no la gente joven que además vive experiencias que nos pueden pasar a cualquiera total y bueno yo sé yo me equivoco tengo mis errores no le puedo caer bien a todo el mundo pero yo hago mi esfuerzo para mi comunidad que tengo de llevarles contenido que bueno a mí me parece que puede servir de algo y a mí me llena y creo que eso ha sido como que lo que lo que me ha funcionado a mí las cosas que yo no he sentido muy reales a mí no me funcionan claro de hecho yo una época que tenía guionista y esos vídeos en el que nadie los veía cero comentario cero like nada cero reproducciones cero nada y después como dije ok esto no está funcionando tengo que tiene que venir de mí o sea tiene que venir de lo que yo siento en el momento y por eso yo digo que a mí me cuesta mucho sentarme en un sitio y ahora voy a decir una mentira en cámara por eso es que a veces me pasaba que era muy ácida pues no podía filtrar pero a mí o sea yo te digo algo tú debes tener o sea bueno realmente tienes el tiempo y la paciencia de hacer todo eso porque quita un tiempo chama no yo no duermo crear contenido no te digo algo si yo no tuviera tan buen dormir yo creo que pudiese hacer más cosas y pudiera generar más contenido porque yo a las nueve de la noche estoy como que me dan con un bate porque además obviamente los niñitos no sé qué yo trato de crear contenido pero es que chama es agotador ojo yo lo que pasa es que no quiero sacrificar mi vida social entonces por eso es que no si yo te escuché el otro día diciendo que era como que o es dormir o es tener vida social y es como que a veces prefiero la vida social pero después me arrepiento a la semana claro porque estás agotadísima bueno la semana pasada yo estaba o sea no tenía voz era verdad habla y que tuve que cancelar entrevistas y todo o sea tenía show que bueno no podía cantar que eso es una razón ok válida pero hablar o sea nivel que no podía hacer entrevistas el cansancio que tenía me quedé sin voz chao sino el cansancio termina pasando factura evidentemente y bueno yo aprendí que también uno tiene que descansar tomarse su tiempo y tal pero es que yo también es que ese es el problema de la gente que le gusta y le apasiona lo que hace porque yo también o sea ojo yo no es que sea muy intensa yo trato de de hacer las cosas como a mi ritmo pero hay veces que me exijo demasiado y bueno yo creo que por eso hasta me dio cobit porque yo yo venía buenísimo no me ha dado cobit en todo el año o sea toda la pandemia perfecta no sé qué bastó y sobró chama que yo estuviera como un down de energía arrecho para ir a cenar a un sitio y que al día siguiente tuviera cobit no puede ser o sea capaz tenías las defensas bajas en serio del estrés yo creo que aquí pinkity o sea se te bajaron las defensas de estrés y pasó la que tenía cobit y se fregó yo sí soy muy intensa y que si todo ahí está mi equipo de trabajo pueden certificar que ella tiene un equipo de trabajo creo que me va a buscar un equipo de trabajo y que soy la más intensa no me imagino los tendrás a trote y que pero es que yo también como que o sea si se me ocurre algo por ejemplo la otra vez estaba en la madrugada y dije que voy a hacer de promo para esta canción y se me ocurrió a las tres de la mañana y yo no es que puedo anotar la idea y hacerlo el día siguiente no yo le tengo que hacer ya o sea y entonces es que tengo una idea buenísima con unas valleras hasta aquí siete de la mañana o sea yo soy así de intensa mira ajá y te parece que en el tema laboral con el con este tema que estamos tocando entre diferenciar mujer y hombre tú crees que ya eso no existe de que los hombres ganan más que las mujeres las mujeres ganan más que el hombre esas etiquetas o te o si tú crees que le sigue molestando a los hombres ganar menos que la que la mujer que tienen al lado di la verdad paula porque ok este la verdad que dijiste que tú no eras hipócrita delante de las caras no yo no soy hipócrita ok esto es un tema complejo o sea es un tema profundo el que estamos tocando ahorita te estás yendo por la tangente no no pero si me ha tocado por ejemplo gente con la que he trabajado que han sido hombres que te tratan como loquita y tú que si yo no soy ninguna bruta primero porque bueno yo tengo 25 años y me ven como una carajita y es y que no ella no sabe nada y luego es el tema de mujer también que es como que se mezclan las dos cosas y en verdad es súper enfurecedor como que yo sabes que en mi última canción odio en el al final del videoclip yo explico lo que es gaslighting que es un término de manipulación sutil donde te hacen sentir que bueno te perdiste la cabeza entonces yo descubrí que era eso porque yo viví una experiencia de trabajo muy chimba con un hombre y mi psicóloga me dijo mira investiga sobre esto porque te está haciendo sentir eso porque está haciendo sentir eso mira yo yo voy a confesar algo ya daniela no es hipócrita yo tampoco cuando a mí me dijeron que tocáramos este tema con daniela yo dije ajá pero porque vamos a hacer ese tema con daniela si es una chama tan o sea yo te veía tan chiquita o sea ojo y tan chiquita porque o sea no es que te doblo la edad pero pues casi o sea porque no vale 41 y no me molesta nada decir mi edad pero lo que hay es de cierto también es que es una chama súper trabajadora que es una chama que este vive día a día este tema de las redes sociales y dije bueno es verdad puede salir este un programa chévere ojo con ese tema porque de quererte tener aquí con cualquier tema te quería tener aquí obviamente pero de repente yo lo había visto como muy profundo digo de una gente como para hablarlo con alguien que se divorció o con alguien que está casada con familia e hijo pero después como le di la vuelta y lo pensé a nivel de gente joven como tú y de que estamos a tiempo también de crear conciencia en muchos aspectos porque ojo o sea es lo que dices tú hay manipulación y términos que uno no conoce pero que han existido toda la vida o sea échale que ahora es bullying y esas cosas que han ido cambiando de nombre y entonces es milenian es estenian es no porque yo yo después no entiendo nada me vuelvo un 8 pero me pareció súper cool tratar el tema y te lo tenía que decir porque al principio dije ay será que no no total y 100% lo he vivido porque yo llevo la batuta de mi proyecto completo inclusive yo o sea yo sí puedo decir que yo todo lo que he hecho lo he hecho con mi esfuerzo y en verdad no parando o sea como que dándole y dándole y luchando contra la marea hasta que por fin yo puedo decir que del año pasado para acá conseguí un equipo de trabajo que en verdad quiere trabajar conmigo por las razones correctas pero yo llevo toda la batuta de mi proyecto y si me he topado con gente que en este caso hombres que no lo pueden aguantar que no lo toleran no lo toleran estas son conversaciones que yo he tenido con compañeras mías que hacen lo mismo que yo y les pasa lo mismo y les pasa lo mismo inclusive con parejas bueno es que claro es que yo creo que es en todos los ámbitos no es solo laboral es el tema de la casa de un hogar cuando de repente el hombre se siente este como que menospreciado o algo porque la mujer gana más y te digo honestamente yo como mujer no sé como lo obviamente todas las mujeres somos distintas y tenemos una cada cabeza es un mundo pero para mí para mí un hombre nunca ha sido menos por yo ganar más dinero no no para nada o sea yo no siento o no voy a tratar ni a menospreciar al tipo que está al lado de mí porque gane menos nada que ver yo más bien o sea soy una una mujer que pone casi que de primero mi carrera y obviamente eso o sea significa muchos sacrificios lo que estamos hablando de tu vida personal y tu vida social pero si es muy importante para mí y yo solo puedo tener a alguien al lado que lo comprenda que lo entienda y que además y que además este te aplauda y vaya a la par contigo pues o sea te diga estoy orgulloso de ti te apoyo este no me importa que te trasnoches que la vida social sea muy poca etcétera exactamente pero si 100% lo he vivido y esa es la razón por la cual quise meter ese mensaje después del vídeo de odio pues yo no quería que fuese una canción de rabia y ya como que ahí daniela se volvió loca ahora está todo el mundo odio a todos los hombres este que no algunos pero no todos pero no todos y si quería dejar con un mensaje porque de hecho hay otro que otro término que leí el otro día en twitter que se llama mansplaining que es todo tiene un término por mi cabrita tú sabías ese término alito no 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 me lo van a me lo van a explicar en este momento ok sabes cuando cuando una mujer empieza a hablar alrededor de varios hombres y no te no te dejan hablar explican por ti o sea que te que te cortan siempre tienen algo que decir como decir yo puedo explicar lo mejor exacto ok que qué opinas tú de eso o sea no que es una falta de respeto es una falta de respeto si tú tienes a tu pareja que yo creo que ahorita no tienes novia no 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 ok y él me había dicho que se lo estamos buscando vamos a hacer casting mira lique una cosa pero las veces que has tenido novia pues porque has tenido tu pareja o sea tú a ti te importa que ella gane más que tú o sea te hace menos o te pica y no es que se lo vas a decir pero te hace hay te hace ruido porque hay hombres que no lo dicen pero les hace ruido y terminan cagando la relación así de simple porque les hace ruido y tienen esa vaina y tinky 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 hasta que ya no lo aguantan más y no lo soportan más ella se está riendo por él no fíjate que nada más he tenido una novia y me pasó una lique ay no ese es otro término para eso es otra cosa para otro programa pero y entonces cuántos años tienes tú lique 23 coño pero una novia 23 bien que le pasa claro que ella la soltería obvio claro pero al inque por la mona crisis yo soy patriarca y hay que vivir claro pero hay que vivir pero hay que vivir pero una sola novia mamita a los 23 pero él eso es vivir creme no quiere decir ah no bueno machuquen ah bueno no quiere decir tampoco estoy diciendo que él viva solo todo el tiempo que no tenga nada ni nada bueno pero te estaba explicando ok te está haciendo más plenio sí sí exacto concha le vale tienes razón perdóname bebo bebo mientras tú dices bueno entonces con esta única novia que he tenido pasó que ella estaba en una situación que hasta tenía que mantener a su familia entonces yo lo que hacía era apoyarla en todo lo que podía y más bien estaba orgulloso de que podía hacer eso claro y puedo llegar a entender por qué a algún otro hombre le pica y es machismo que no lo puede soportar y ya es inseguridad 100% sí yo siempre he hablado que el machismo es más inseguridad que otra cosa señor Alfredo cuéntenos ustedes o sea que me estaba acordando ahorita que una vez viniendo de Europa estábamos todos los pasajeros ya a la entrada del avión y pasó el grupo de pilotos y pasó entre los pilotos una mujer bellísima uniformada desde la línea aérea una hermosa espectacular no fue quien nos trajo era piloto fue la piloto del avión y todo el mundo nos vimos las caras así y después en el vuelo dijeron queremos felicitar y dijeron el nombre en francés un nombre y todo el mundo quedó impactado y el aterrizaje fue perfecto una cosa maravillosa imagínate tú el alcance que puede tener la mujer yo creo que en definitiva sea quien sea la víctima hombre mujer o viceversa en todo caso la mujer porque la mujer es quien por tradición ha estado un poco subyugada yo creo que es como lo dice el Iker un poco complejo y cosas de ese tipo sí, yo creo que es insalubridad más que eso además déjame decirte algo importante me sorprende tu capacidad de madurez a tu edad también porque claro no todo el mundo a la edad tuya tiene ese tipo de evolución y proceso de reflexión que tú has ilustrado aquí con tus palabras gracias con Natalie, mi psicóloga la que vemos de Venezuela la que me escucha y la que me ayuda y me orienta no, en serio o sea, yo tuve yo en el 2019 empecé o sea, saqué música y empecé a tocar en vivo y yo me sentí incomodísima yo entré en un hueco horrible y entonces me empecé mi terapia porque de hecho esto creo que nunca lo he contado pero una vez fuimos y que Paula, emocionada cada vez que yo digo esto nunca lo he contado en una entrevista se emociona claro que sí claro que sí tú puedes, vamos bueno, la última vez que yo grabé en el 2019 en un estudio fui a grabar un acústico de A Morir una canción que tengo con Sixto y me sentía muy mal no podía grabar entonces claro la gente que estaba en el estudio pensaban que eran nervios pero me estaba dando un ataque de pánico me duró una hora me dieron calmantes y todo y yo no podía parar de llorar en el estacionamiento y después después de ese momento yo tuve shows que tuve que cumplir pero estaba muy muy mal emocionalmente tuve un año sin hacer nada de música y me enfoqué en mi terapia en mi proceso de recuperarte emocionalmente y tampoco creabas contenido en ese momento empecé a crear más contenido para YouTube pero la verdad es que yo me veía o sea, yo veo esos videos y me veía como off como no estaba del todo ahí y la razón era porque en verdad estaba súper infeliz con la música que estaba haciendo y no entendía para qué camino quería ir y cuando empecé a enfocarme en mí como que en este proceso etcétera obviamente empecé a perder a mucha gente que no me aportaba en nada pero también encontré a mucha gente que ahora me quiere y trabajan conmigo y no solo trabajan conmigo sino que me quieren que son amigos claro, son amigos y encontré la línea de música que quería hacer este el mensaje que quería dar y por eso es que cada canción es muy personal le moleste a quien le moleste voy a contar historias que son reales y honestas a lo que siento o sea que si yo te puedo contar una historia para que hagamos una canción y que por favor yo amo eso de hecho sabes que me da mucha risa porque yo tengo mis sesiones con Natalie que es mi terapeuta yo también tengo mi terapeuta por si acaso o sea no es que ella nada más tiene su terapeuta yo tengo terapeuta también yo tengo mis sesiones con Natalie y ella me dice que Dani por qué no has hecho una canción de eso y yo lo anoto y Natalie te lo juro ella me ayuda a crear contenido no sabes ah también claro todo se puede tornar divertido en la medida que uno lo quiera hacer mira nosotros tenemos un encuestador ¿quién será? en la calle ¿quién será? que hace preguntas y bueno detiene para gente en la calle para hacerle unas encuestas vamos a ver qué tal ¿te consideras una persona que diga muchas groserías? muchas no pero sí a veces en grupos de amigos no no me considero una persona que dice groserías solo cuando la ocasión o la situación lo amerita sí sí a veces sí creo que se me va un poco ¿una persona que dice muchas groserías para ti se considera una persona vulgar? sí ¿por qué? porque en el momento es como se olvida de su educación y dice groserías lo hace de manera contánea para estar mal sí se dice vulgar bueno porque en el idioma hay muchas maneras de comunicarse que no necesariamente es la de la grosería claro porque ese es el deterioro del idioma de reemplazar las palabras originales por una vulgaridad que ni siquiera muchas veces viene al caso ¿y consideras más feo un hombre diciendo groserías o una mujer diciendo groserías? yo no le acepto groserías a mujeres ambos socialmente no debería ser lo correcto definitivamente una mujer ¿por qué? le quita lo femenino ambos pero socialmente para la mujer es lo más o sea es peor que diga grosería mira las dos cosas igual de feo pues claro la mujer siempre se ve como que peor pues pero igual en el hombre es feo realmente ambos pero en la sociedad que vivimos siempre han como marcado catalogado más que una mujer se ve más vulgar diciendo groserías que un hombre a un hombre como que se lo pasan más ves él aclaró en la sociedad que vivimos porque claro definitivamente estamos como como un carril de ovejas y el rebaño va según lo que dice la gente o sea según lo que todos hacemos entonces te tomas la foto entonces llegas a los roques y te tomas la foto en los roques entonces se ponen la foto en los roques y así vamos todos pero bueno obviamente eso es inevitable hay cosas que yo hago que digo este lo hizo todo el mundo porque lo hice yo claro porque hay cosas que que bueno que uno las quiere hacer por divertirte o por marcar una no sé de repente una igualdad también porque yo siento que es así pero mira Dani tú vives sola vives con tus papás no vivo sola ahorita ok oye muy bien independiente claro y qué opinas tú de esas amas de casa ser ama de casa es un trabajo o no es un trabajo es un brother yo te voy a decir una cosa ahora ya que estás viviendo sola cuéntame cuéntame tu experiencia no es que soy la peor pero es que en verdad no tengo tiempo pero voy a estar a punto de serlo no tengo tiempo entonces es como bueno sí sí es un trabajo pero yo creo que vale demasiado la pena o sea yo amo vivir sola ya yo había vivido sola yo vivía en Nueva York sola como un año y luego me regresé estuve viviendo con mi papá etcétera tienes una relación linda con tu papá sí súper y luego decidí mudarme porque era algo que yo tenía ya rato queriendo hacer y no lo hice por X o Y razones y se me dio la oportunidad este año y me mudé y amo o sea me encanta tener como mi espacio yo sí soy una persona que le gusta estar sola porque yo creo que también hay un aquí estamos diciendo los serias sí sí hay un peo ¿de dónde estoy? hay un peo también de sociedad donde donde creo que la gente confunde sola con soledad o sea es como que claro porque estar solo no es sentirse en soledad en soledad tú te sientes bien o sea la gente a mí me encanta estar sola y sentirse chévere disfrutar su espacio disfrutar el silencio a mí a veces me encanta disfrutar mi silencio o sea cuando los niñitos los mando a campamento y esas cosas y yo estoy diciendo en mi casa Chami no escucho a nadie y yo digo claro y también te puedes sentir en soledad y no vives solo ah bueno pero eso es al revés claro eso es lo que estamos diciendo lo más en soledad que yo me he sentido estaba en una relación o sea y ahí es arrecho y ahí realmente estás infeliz y vivías con tu pareja por eso acompañada y además de acompañada te sentías infeliz porque además te sientes sola y no eres feliz claro porque no estás disfrutando tu soledad ahí dices oye porque me siento sola si tengo a esta gente al lado si estoy compartiendo mi espacio le estoy dando la oportunidad a esta gente de compartir mi espacio 100% y cuando ahorita encuentro paz y felicidad en las vainas más estúpidas que si pongo mi serie de Netflix prendo una vela y tengo unas luces hacia galaxias y yo estoy en la mía en tu mejor momento 4D 4K 100% entonces siento que la gente confunde también como que sola con soledad no es lo mismo y yo si soy una persona a mi me gusta a mi me gusta estar sola de hecho yo cuando vivía en Nueva York tenía roommates y era una ladita que fastidio horrible era como que pero también porque no no o sea era una dinámica rara de repente no te compenetraste no hiciste click porque hay roomies de roomies también no 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 ellas venían del demonio de pana te lo juro o sea yo no sé donde las sacaron pero fue chimbo horrible lo que pasa es que no eran amigas mías sino que yo entré en una casa donde ya había tres personas ya caíste ahí después de lo demás y de repente pues no y bueno fue complicado fue complicado pero ahora estoy sola sola y me encanta que rico lo estás disfrutando 100% y te parece que es un trabajo ser ama de casa me parece que es un trabajo porque requiere mucho tiempo claro pero es que además ahorita por ejemplo Daniela si tiene hambre te comes lo que te da la gana abres la nevera y si te da la gana de cocinar cocina si no pides si no pides no es como uno que tiene hijos y ya la cosa es más complicada tengo que cocinar para los niños tengo que este es el mejor anticonceptivo este el mejor cocinarle al marido cocinarle al marido y tú así como con ganas de que si me hago unas cotufas ya me salga bola y me como las cotufas y estoy feliz y me como la galleta o la vaina fría que ve en la nevera y ya yo a veces hago ayuno sin querer exacto y yo que bueno me aproveché y se ayuno me pare y ya se ayuné a las dos de la tarde yo que hago ayuno te digo honestamente a mí se me pasan las horas y le doy comida a los niñitos y se me olvida que yo todavía estoy ayunando porque de verdad yo digo me da un fastidio cocinarle la cocina quita un tiempo no 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 si los niñitos están en campamento o en sus actividades normales o en el colegio yo como casi que cuando me siento a comer con ellos claro y uno aprende unas cosas que de verdad tú no consideras que es que si por ejemplo mi piso es blanco no mana mi piso es blanco horrible tener un piso blanco horrible mira yo yo todas las veces que nos hemos mudado y hemos remodelado lo primero que digo ni el piso del baño ni el piso de la cocina pueden ser no no pueden porque sucio que cae pelo que cae todo se ve todo se ve es una esclavitud y tú me ves a mí todo el día mana porque yo odio ver las vainas sucias yo la verdad es que jamás me imaginé que me iba a emocionar tanto cuando compré una aspiradora espérate pero una emoción yo te voy a decir algo y que conste que esto no es publicidad a mí me mandaron un obsequio hermana que usted prende eso es una vaina redondita ajá la puedes conseguir en las mercen yo te voy a decir donde porque no me están pagando por la publicidad pero después vamos a hablar para meterlos aquí en el programa es redondito usted lo aprende y eso va solo por toda la casa choca con lo que tiene que chocar y la bicha sola tiene claro porque tiene sensores mi amor y hace que ella nace como un recorrido por la casa yo porque soy muy ruta y no soy muy tecnológica pero lo puedes manejar hasta por aquí y además también pasa coleto le cambias la broma si mi amor ya que usted vive sola le cambias la broma metes agua tiene una pastillita de aroma le puedes poner detergente y todo y te pasa y te coletea el piso mi suena y suena suena hace así suavecito usted no va a sentir absolutamente nada molestoso nada menos que mis hijos mi amor o sea que yo pongo eso y entre mis hijos y eso prefiero la cosita sola lo que le falta es que puedas poner música te lo juro es espectacular Daniela es mi novio ahorita yo le digo que es mi novio es mi novio yo te lo juro a veces me siento yo digo será que ya estoy vieja bueno no ya te lo de eso te lo vas a ir preguntando cada cierto pero por ejemplo cuando yo me muevo sola por primera vez es que uno se da cuenta de que las cosas no aparecen no las tiene que comprar yo el otro día estaba hablando con una niña de 16 años que me estaba diciendo como que yo tengo mi sueño y quiero vivir en tal y tal sabes que los sartenes los tienes que comprar tipo los tenedores las sábanas nada de eso aparece nada de eso aparece tipo el ajo el ajo en polvo y que si buenísimo me pasó la primera semana voy a cocinar con que condimentos no tenías nada claro no porque tu vas al supermercado y tu piensas en todo menos que con dinero claro porque tu asumes que en tu casa eso ya está y no hay que agradecer exacto mira y escúchame algo yo siento que o sea no sé si te ha pasado que cuando los programas de las mujeres y de hombres en televisión sean de comedia o de lo que sea este por lo general la gente etiqueta a las mujeres como si son las lindas del programa y los hombres sean feos o bonitos pero son los divertidos y los que hacen humor negro divertido las mujeres no no las mujeres somos bien cómicas o sea yo siento que las mujeres somos muy divertidas somos bien divertidas ok gracias dependiendo de yo siento que hay hombres que no son divertidos que se la dan chistosa y a mi no me dan risa es verdad hay gente que hay gente que se la tira de divertido y no son nada divertido pero creo que depende también pero como quien como quien no no necesito como 7 más de esto no vengas tú a querer sacar una información que no te va a dar ok está bien no no pero si lo he visto y es que nosotros también somos divertidas claro yo he visto ojo yo no soy comediante ni mucho menos ni tampoco que lo quiero ser porque creo que me falta muchísimo para tener esa chispa no la tengo pues a mi me da neve pero yo he visto de verdad mucha gente sobre todo en tiktok ay que chama yo a veces digo porque estoy perdiendo tanto tiempo viendo esto me quedo pegada soy yo amo tiktok ok yo lo amo y trato de llevar el ritmo ya tengo como 380 mil seguidores pero chama es difícil Daniela entonces a veces me quedo pegada y veo unas tipas que hacen una comedia espectacular increíble yo soy una puertorriqueña que pana yo lloro de la risa con ella es comiquísima hizo un hizo un video de cómo ser una cabrona no 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 buenísimo me tienes que pasar quién es esa para seguirla y además hacerle la a mi me gusta hacer elipsis de todo el mundo no no era buenísimo y que no te quedes más nunca en tu casa sal y no sé qué porque no sé era como que que no te dejes joder por el hombre sino que tú también tú también puedes tú también puedes motacacho etcétera esas cosas pero me da tanta risa y ella es súper cómica súper cómica hay muchas mujeres así bien chicas por ejemplo la chiquibombón que se destapó chama yo gozo haciendo los audios esas oh pero yo no podría inventar el audio yo tú me explico o sea yo me explico hay cosas que yo digo que pueden ser muy divertidas o de repente sonar cómicas pero ya las digo en el momento y ya no me sale más nunca claro entonces no me puedo grabar haciendo eso yo intenté hacer stand up comedy una vez y fue un proceso o sea nosotros escribimos un guión lo escribí con Luis Álamo que es comediante porque yo nunca he hecho stand up pero eso tiene una estructura una lógica y tal pero yo lo que quería era que fuese más como un monólogo chistoso que era lo que yo hacía en Instagram claro o sea pasar más o menos como que lo que de Instagram a un a un formato en vivo que creo que Daniel Alvarado hizo algo parecido en algún momento exacto y bueno la primera vez que lo presenté en vivo hicimos una función súper privada y un súper desastre no 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 yo y que me voy a tomar un traguito para los un traguito me tomé toda la botella me tuvieron que bajar de la tarima que si Daniela ya o sea como que estás hablando cualquier cosa y que yo me fije que si empalda y se me veía la pantalla fue un desastre con razón le tienes temor a tomar en los programas no no fue un desastre fue un desastre después me fui a Chile a presentarlo me dio o sea tienes la osadía de irte a presentar a otro lado pero me me dio una vaina antes de irme o sea tuve que ir a la clínica y todos los nervios o sea me dio un colapso así físico chimbísimo pero en Chile me fue verdad de bien lo que pasa es que dije si me va a dar esta vaina cada vez que me vaya a presentar y dije no 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 esto no es lo mío se acabó la gira se acabó la gira con el primer show primer show se acabó la gira y en verdad el guión estaba súper bueno mira yo te digo algo yo si en algún momento de mi vida hago un stand up yo lo he hablado con varias personas del medio que son mamás y sería con este tema de ser mamás te digo honestamente con ese tema del embarazo de las vainas que no te dicen de cuando te embarazas que sos una cagada que pasas por vainas que tú dices pero por qué Dios mío y cuando nace el niño que te lo quieres volver a meter y esas cosas es lo único es lo único de lo que yo haría un stand up porque de verdad ser mamás es un peo señor es un peo te voy a decir algo estaría buenísimo yo iría aparte que el stand up es de las cosas que vives claro conchale pero es que todo el mundo cree que la maternidad es bellísima y absolutamente para enamorarse y tal no no o sea no no o sea es chévere es maravilloso tener a tu hijo al lado que te diga mamá te amo etcétera etcétera pero es un peo claro es un peo desde el día uno mira yo te digo algo mis embarazos fueron tan maravillosos mira a mí no me salió estrías yo hice ejercicio hasta el yo sé yo hacía spinning mírate spinning y que mírate mira spinning hasta el noveno mes que ya no podía porque me hacía pipí o sea me tenía que bajar de la bicicleta hacer pipí pero te digo algo desde que ese muchachito salió yo no más nunca volví a dormir yo más nunca fui un ente independiente entonces tú dices coño claro ahora qué hago porque no se devuelve esto es una compra mal hecha en amazon me explico esto no es que ay lo voy a devolver porque compré Pablo tú haces esto con público y la partes ya esto está estando y lo bueno es que está grabado oíste no y esto es en estructura también aparte mira yo voy a hacer contigo un tiktok Daniela así que te vas a parar ahí ok y vamos a hacer pero ajá y tu canción y tu música ok la cantas tú la podemos cantar espérate no la vas a cantar tú mami la vas a cantar tú yo me estoy viendo así en la pantalla yo no canto alguien que venga a grabarnos por favor ya me está haciendo efecto el mojito pero te lo sabes no bueno no como me lo vas a enseñar en este momento o sea tú me habías dicho que era aquí aquí ay pensé ajá mami papi así sal li ya aparecerá ajá aquí después es uno un dos ay que rápido una dos ajá y luego haces así así y tal tú ves tiktok tienes que saber cómo es cómo es no manita para mí es complicado ajá mami papi así sal li ya aparecerá que me quiero así mami papi les mentí o sea te mentí o sea con una sola mano esto así yo te voy a seguir y lo voy a hacer malísimo pero bueno bueno ojalí que trata entonces ojalí que tu gremio quede bien cuando cuando grabamos el videoclip la hija de Sixto Selena era la modelo principal ella era yo chiquita y yo le digo Selena ayúdame a hacer tiktok y dije mami papi así salí y ya lo sacó en 5 segundos y yo decía bueno no soy de esta generación lo van a hacer yo tampoco ok mami papi así salí y aparecerá quien me quiera así mami papi les mentí siempre odié odié que hablen y das como una vueltica en la cabeza por mí por mí como es la vana por mí ah por mí por mí que hablen por mí ok ajá dale vamos a intentarlo ok 1 2 3 mami papi así salí y aparecerá quien me quiera así mami papi les mentí siempre odié que todos hablen por mami conchales más o menos Daniela se los digo de momento después cuando salga esto vemos que fue lo que pasó que fue lo que quedó como se dio me encantó seguí practicando no pero lo hiciste lo hiciste ya tú vas a ver voy a grabar uno haciendo de bien y te voy a etiquetar yo tengo yo tengo esta esta situación donde me gusta hacer amigos mucho mayores que yo que si de 40 me encanta te lo juro me encanta puede ser mi amiga Daniela conversa más sabroso con ellos verdad no es una vaina increíble y me entienden que si compro una aspiradora nueva que emoción mis amigas que si no entienden entonces mamá yo te entiendo esas cosas te acabo de dar un dato buenísimo por eso te entiendo puedo ser tu muy mejor amiga claro que no me vea mis muy mejores amigas bueno hicimos un karaoke en casa de una amiga que tiene 40 y algo y todas sus amigas obviamente están en ese rango de edad nos pusimos todas después de un millón de vodkas a hacer el tiktok de mami y papi yo no te puedo esa fue la mejor experiencia de mi vida jamás en mi vida me imaginé yo diseñando y fue buenísimo pero en un karaoke así terminas cantando y que todo celo claro pero es que me imagino habrás cantado diviana no no de todo pero eso es divertido o sea yo a mi me encanta ese intercambio generacional es divertido yo gozo yo gozo porque a mi me encanta ojo por lo general obviamente tengo mis amigas de mi target casi todas pero por ejemplo mi hermana que es mi una de mis hermanas que es mi curruña así de alma tiene cuatro años menos que yo ok y aunque no es mucho porque de verdad compartimos muchísimas cosas no es tanto pero las amigas de ellas yo gozo con las amigas de ellas es más mi hermana me dice cállate si tus amigas de ellas son mis amigas a mi me encanta y yo gozo porque llegas y te sientas y llegas tú con tus problemas y ellas que sí mi marido los hombres no sirven mi marido no tal y te echan unos cuentos que tú dices y que gracias porque no me voy a casar nunca o sea como que esas son las conclusiones como lo que yo te estoy diciendo de los hijos ay ya no voy a parir nunca y Daniela gracias no va a tener hijo nunca no me voy a tener como a los 38 exacto no es buenísimo espérate como a los 36 o sea yo voy a esas reuniones son primero tragos divinos claro porque además a esa edad claro los tragos y todo es exquisitismo divinos eso nada que si bajo cero azul no 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 que si que si macardí limón esas cosas no 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 tragos divinos y una de las veces salí con un vibrador nuevo y yo dije esto es lo máximo no chica esto es lo máximo no 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 de verdad por eso te digo amigas mayores son espectaculares éxito total viste ya Daniela es mi amiga éxito total que lo dijimos aquí Dani vamos a que cantes con el maestro por supuesto que no voy a perder que cantes un pedacito de la canción claro porque es la que más te gusta ajá desde el principio sí ya tengo un título pero no es mío aquí se los dejo preferí trabajar solita por lo mío que estar con un viejo yo sabía que ellas no eran más mis amigas yo sabía aunque siempre quizá los hombres que más me jodían que se iban mami papi así salí y aparecerá quien me quiera así mami papi le metí siempre había que todos hablen por mami si hoy me voy no dejes de orar por mí mami papi punto y fin yo no sé cambiar yo me quedo así es primera vez que canto en una semana por lo que te dije que estaba fónica por lo de la voz estoy emocionada así que comprendan que estoy emocionada la parte alta medio me costó pero me encanta que la hayas sacado me encanta muy bien ya estás recuperada entonces ya estás ahí recuperada no ya sé que puedo ir al estudio a grabar otra vez puedo ir al estudio a grabar otra vez mire cuéntame Dani de planes vi que fuiste a Miami hace poco sí pero ojo esta canción tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy así es de así soy yo escuché la letra viste claro viste que la tengo que escuchar completa la escuché así soy así nací y me tienen que aprender a aceptar estas son cosas que claro nosotros lo llevamos lo trasladamos a madre y padre que hay relaciones complicadas con los hijos que si no yo quería que estudiaras esto y entonces ahora eres artista claro ojo es que además esto se presta para muchas interpretaciones a nivel de la vida en lo que sea en lo que sea porque yo lo viví con profesores de la universidad lo viví con mamás de amigas mías yo lo viví con mi mamá y mi papá bueno con mi papá más que con mi mamá cuando yo quería ser actriz no que es eso ya sea en esa época era operación colchón ellos decían eso en serio mi papá italiano cuadriculado así y yo que yo que quiero entonces yo agarraba y me le metía por el dinero y como mi papá era comerciante mana o sea desde los 16 años trabajaba como un burrito entonces yo agarré y le decía papá me van a pagar tanto por el comercial bueno está bien yo te llevo claro claro y así me le fui metiendo me le fui metiendo hasta que lo logré pero fíjate que es que a nivel de todo familias profesores hay mucha gente que no cree en ti o que te pone trabas y que no te aceptan o sea ni siquiera por tus cosas laborales o sea Orgullo es una canción que lo han trasladado a todo a cualquier ámbito a cualquier ámbito total y a mí me encanta por eso porque es una canción que siento que todo el mundo ha vivido y más que todo en esta generación que hay mucha gente que ya no se rige por las reglas sociales así súper estrictas que antes era como que ataque total es que es como dice a veces George Harris y esos cuentos de los tiktok y las cosas que son de humor y comedia antes nada más te miraba tu papá y tu mamá y ya tú sabes nada no me muevo ahorita no y es a eso a nivel de todo a nivel familiar a nivel laboral a nivel de sueños o sea a mí algo que me gusta mucho que ojo que de repente también rompe mucho con los esquemas es que ahorita la gente se atreve más a soñar y a lograr lo que quiere ¿sabes? sin importarle que este me diga que no puedo que el otro me dijo que tal no yo me enfoco y siento que lo voy a lograr a mí hay gente que me ha dicho loca no tú eres una loca por querer hacer esto y dije que no es mi sueño y yo voy a hacer lo posible por lograrlo hasta donde pueda espérate y fíjate todo lo que has logrado además claro o sea no estás tan loca exacto ¿sabes? porque algo y esa gente en algún momento pues ya verá y dirá conchole no estaba tan loca yo el otro día tuiteé algo que a mí me parece que es súper cierto que las personas infelices no soportan a la gente diferente ni diferente ni feliz ni feliz y eso lo ves muchísimo y de eso habla la canción de hecho el video también como que hace o sea muestra eso mucho de que bueno ser distinto a quien le estás haciendo daño inclusive en la manera de vestir hay gente que me ve esto raro el pelo el pelo rosado y que eso le bueno yo lo tengo azul chau ¿viste? me encanta pero me lo va a poner más rosado y yo me lo voy a poner más azul me encanta estúpida no va a creer que yo ajá pues ahora me lo pongo más azul mira vamos con el dato restringido de la semana tengo miedo entonces nuestro dato restringido de la semana dice que en Science Direct descubrieron o dijeron pues por lo menos de que las mujeres que dicen groserías manejando tienen un alto coeficiente intelectual o sea que estoy súper inteligente yo soy súper inteligente soy demasiado inteligente con los niñitos adentro del carro no trato de ser tan inteligente yo sí soy bastante inteligente yo soy de yo hubo una época que no tenía corneta y no te puedo explicar lo mucho que sufría peor claro o sea porque yo no yo no sabía usar la corneta o sea no es que no sabía es fácil obvio claro pero era como que no le daba el sentido no le daba el uso ok me explico y mi mejor amiga es una psicópata de la corneta yo tampoco soy mucho de la corneta te lo juro lo aprendí de ella ella tocaba corneta por todo y después ahora yo soy si no hay corneta lloro sufro claro te pegas contra el tenso no te creas te pegas la cabeza contra el volante dale acelera es verdad o sea lo que el semáforo se pone en verde así dos segundos ya ay no no eres atorrante como esa gente yo digo a veces concho el semáforo puede cambiar pero si por ejemplo el otro día me pasó que en verde y el semáforo era de 10 segundos y la gente así parada hablando de yo no sé qué y yo esa corneta fundida viste ya no funciona de tanto que le di o sea ella decía no lo puedo la hija está ronca como tú cuando se queda fórmica como tú es como yo la corneta todavía mira Daniela estoy feliz de haberte tenido aquí de verdad me encanta me encantó salud me encantó ya tengo una amiga ya tengo otra amiga estás oyendo ya tengo otra amiga cuando hagas carioque tómatelo en serio me invitas te lo tomas en serio por favor es mi amiga ahora te imaginas que yo termine en tu casa un día estos que si tomando vino contigo y los niños y que no me jodas no la pobre la pobre va a salir corriendo el día que yo la invite con los niños en mi casa a decir no Paula este invítame otro día de verdad no no se me va de aquí bueno puedes seguir cantando el señor el nuestro maestro espectacular ahora es la coreografía vamos a seguir practicando ven acá Anike por favor únete al clan de la coreografía ajá me encantaría que le hicieras tú también ahí ya no hay coreografía otra vez ok mami papi así salí coño me equivoqué esta vez ok mami papi así salí ya parecerá quien me quiera si mami papi ah pero nunca cambia de brazos no es mami papi les mentí es fácil es igual o sea es mami papi así salí Pauli que me equivoqué vamos a repetir si es por eso hay que repetir todas yo me equivoco siempre mira Anike concéntrate o sea así salí iba como con la letra así salí así salí mami papi así salí ya parecerá quien me quiera si mami papi les mentí siempre di que todos valen por mami bueno chao los quiero gracias mi Dani por venir todo el éxito del mundo mira somos morochas que tal gracias por el trago vale tranquila te quedó bueno viste mira canté una cosita con nosotros horario restringido esto es al cero horario restringido horario restringido no 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 coño no te lo vas a aprender horario restringido es sencillo es fácil horario restringido ¿tienes tiktok? horario restringido horario restringido horario restringido